¡Buscando a Tati, Tati con la pelota, defendido por Josefran! ¡Posefran! ¡Apor todo! ¡A buen tiro! ¡Y la joya con la pelota, la joya buscando a la cruz! ¡Buscando a Tati! ¡Tati con la pelota, Tati! ¡La pelota la cortó finalmente! ¡Dado controla ahí! ¡Esto de que se ha dado controla! ¡Vamos! ¡A buscar un hijo rico! ¡Y el padre al padre! ¡Ay! ¡A la cárcel! ¡Ay! ¡El pez sube primero! ¡Arriba! ¡A la cárcel! ¡An cima! ¡Arriba! ¡Legra! ¡Gracias! 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 A ver, a mi bella tirando ... ¡Gracias! мне serenade la pelota por el equipo de dos y no te viva los dos con la cruz y la cruz el Miguel con la pelota el Miguel buscando quien pasara el Miguel se le entregó a Nico Nico con la pelota se le entregó a Nico ahora con el pulmón se la sacaron de las manos salió por el punto se le entregó a Marca para abajo del paro el Miguel debajo el séptimo la joya con la pelota la joya el pedido por el Miguel la joya se le entregó a la cruz la cruz buscando la joya ahí por el pecho la pierde con la pelota para el último amigo de los guías y a los guías de los guías la joya 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vera Cruz! ¡Vera Cruz! ¡Vera Cruz! La pelota, Apolio, Alito, tomó el tiro largo de tres. Taki salió con la pelota para el equipo de los indeteños. Contra la pelota a dos pasos, llegó hasta abajo, tiró el payón, le cayó las manos al capa, debajo del paro, Apolio. Contra la truce, contra la truce y con... A Chachey, el capa se ve en el relojando a ganas de que tome el partido. Partido a las 7 de 30 a la primera noche, mañana el partido de la asesina. A Chachey... ¡Gracias!